muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon master ex como todos los lunes tenemos semana de 10.000 puntos espero que si ya han en durante la semana han lanzado los bandas espero que les haya salido muy bien que hayan obtenido los que vamos que necesiten bien así que vamos a empezar ronda número 1 vamos a ver se reduce del producido por los ataques especiales es decir deberíamos ir en físico así que si tienen roca vayan en roca si tienen algún veneno físico tiene lo más normal sería tener tierra o roca que son físicos casi fijos bien así que les recomendaría uno de los dos pero también hay pues planta físico y veneno físico creo que también hay bien y la ronda número 2 dice que se aumenta la potencia de los ataques especiales bien en mi caso vamos a ir con roca correcto las características van a ser estas de aquí va a algo digamos especial que va a ser esto de acá correcto normalmente yo juego así pero en este caso voy a bajar estadísticas correcto entonces lo que yo voy a utilizar es aumento ofensivo bien es lo único que vamos a variar porque vamos a jugar con un poquito de sabotaje vamos a reducir y nada más bien después es lo lo normal que utilizamos no lo normalito este va a ser el equipo correcto novedad como verán tenemos a dianze estamos trayendo también aquí creo que por primera no ya es la primera vez que lo traigo en el equipo agua yo lo utilizo pero lo vamos a utilizar también para el equipo roca correcto como verán de las otras semanas meses el equipo roca ha cambiado a partir de ahora y así creo yo se va a mantener por un buen tiempo estamos trayendo porque tenemos sangre niña en particular correcto porque antes utilizábamos aquí a mis magios que tiene retroceso que te sube defensas bien y es porque este gris niña es de calos bien entonces tiene espíritu y luchador de calos y dianze también es de calos es decir son dos destacan es un maestro correcto y un poco festival entonces esto va a ser que creen y ya nos dé más estadísticas bien en este caso que es lo que hace se potencia como ven aquí los movimientos hasta un máximo de un 50 por ciento si es que tuviera tres de calos y también mitiga el daño recibido correcto entonces esto nos ayudar bastante si ustedes quieren pueden aquí cambiar la granilla por cualquier otro pokémon bien porque gris niña en realidad lo que hace es es un pokémon ofensivo es un soporte ofensivo bien no defensivo es decir en este caso no nos vamos a poder subir defensa especial no tenemos poción bien pero lo que sí es que obviamente nos va a dar barra acelerada nos va a dar cuatro de ataque físico que justo lo que necesita el like and rock bien y nos va a dar crítico y ataque especial más dos lo cual eso está perfecto bien yo lo tengo en uno de cinco no es tan en ex como verán aquí bien y no olvidar que cuando hagamos ya los diez golpes vamos a poder activar esto y nos va a dar evasión y siguiente físico más dos lo cual eso va a aumentar bastante bastante el daño de nuestro like and rock bien ahora lo tengo cinco de cinco crítico impulsor más dos bien ya saben que en realidad lo mejor para este pokémon es jugarlo con tormenta arena así que si tienen el topo mucho mejor yo no lo tengo entonces yo voy a jugar de esta forma y van a ver que igual funciona ahora el tablero obviamente ha cambiado bien así que si ustedes quieren jugar con tormenta arena vayan a ver los vídeos pasados de like and rock porque ese sí es un tablero enfocado en arena este no este como verán sólo tiene velocidad de copie potenciador es decir mientras más velocidad tenga nuestro like and rock más daño va a pegar el compi el claro el compi el momento compi y pues no tiene nada más no tiene aquí dos potenciadores de de compi tienen roca fila de potencia más 3 lanzar roca porque me obligaba para poder llegar a estas casillas y nada más bien no tiene realmente nada nada muy especial en el tablero porque pierdes bastante si no lo utilizas en tormenta arena pero como nosotros vamos a suplantar este daño que perdemos con los copotis con los compi potenciadores y demás de like and rock con dianze porque porque dianze tiene la zona roca que 50 por ciento más de daño y se van a dar cuenta que si se nota bastante bien lo tenemos en uno de cinco realmente este es un pokémon que te hace todo es es mitad soporte mitad sabotaje mitad pegador realmente es un grandísimo pokémon así que si aún no lo tienen van a poder verlo el día de hoy y van a ver que es un pokémon muy pero muy top de acuerdo muy top bien cítico impulsor más 2 zona roca y full espameo de tormenta de diamantes este es como si lo tuviera 5 de 5 correcto sería prácticamente pikachu bien el pikachu de rojo correcto porque le puedes poner extensión de zona roca vas a hacer más daño con esto y demás cositas bien ahora el compi también puede ser tu máximo pegador si es que no quieres confiar en like and rock no tienes ningún otro roca él puede ser tu pegador pero eso sí lo tienes que tener 3 de 5 ok solamente eso y el tablerito bueno a ver por acá no tiene nada importante porque porque está a solamente 1 de 5 y no está en ex bien porque el que va a pegar es like and rock con el compi que tiene el mejor compi de roca es así es el mejor compi de el 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 movimiento compi es el mejor de todo el tipo roca bien pero obviamente sus básicos sus stats no lo son pero el movimiento compi si lo es bien vamos a como siempre vamos a subir estadísticas pero esta vez como tenemos un soporte ofensivo solo una vez una vez por acá una vez por acá zona roca ahí bajamos la velocidad nos colocamos 1 de ataque físico sin problemas colocamos la zona y ya estamos ya estamos listos ya van a ver ahorita miren como pega en área bajamos defensas realmente es un equipo no infalible pero realmente es muy bueno bien ahora aplicamos el doble equipo ese vamos a poner otra vez la zona roca porque se va a acabar y metemos el compi bien ahí nos ponemos evasión y el ataque físico más 2 chancamos la zona que él nos pone y hacemos el compi bien deberíamos en teoría reventar con esto de un solo compi ahí estamos vamos a meter por acá un lanzarrocas por si acaso y esto se acabó bien ahí está listo se terminó sin problemas si ustedes van a comparar este vídeo con todos los otros vídeos que nosotros tenemos solamente de like a rock enfocado en tormenta arena este equipo le da mil vueltas al enfocado en tormenta arena ¿por qué? porque no recibes tanto daño en ese momento gracias al movimiento perdón a la vida que tiene por ejemplo este gran niña correcto con Dianze te vas a ir aumentando si las defensas físicas vas a colocar la zona roca y ganas rapidísimo bien así que si tienes bastante ahorrado y no sabes a quién lanzar Dianze hace muchas muchas cositas vamos al siguiente ronda número dos nos dicen que los oponentes con defensa especial baja son vulnerables a ataques especiales así que si no sé si existe algún tipo roca con ataque especial pueden utilizarlo el veneno también creo que en Anagadiel tiene el hiper rayo de veneno así que podrían jugar con ella y en el tipo planta hay varios especiales bien y la ronda número tres es bastante genérica así que aquí podrían utilizar cualquier tipo de pokémon que ustedes quieran yo les recomiendo si van a jugar es tal en veneno como yo entonces guarden el veneno para la ronda número tres bien vamos con el planta que vamos a hacer un solo cambio que es inmunidad a características bajas le vamos a quitar le vamos a colocar eso bien porque no voy a jugar con sabotaje después es lo mismo bien es el único cambio aquí está el equipito bien ya lo conocen casi siempre lo utilizamos bien que lo único que hay que tener en cuenta de que este pokémon de aquí no nos haga mucho no creo que nos vaya a golpear en Aleiteto porque tiene tres tipos de ataques no creo que sea su prioridad pero bueno para que sepan que si van a copiar el equipo ese es el tema y como verán también este es un equipo no defensivo absolutamente no defensivo porque pues Samurut no nos va a dar defensas bien Samurut que es lo que nos va a dar velocidad porque queremos velocidad porque nuestro pegador tiene con su tablero bien velocidad compi potencia mientras más velocidad tengamos más daño vamos a hacer con el compi bien esperemos que se resete si ustedes le ponen mi mismo tablero por aquí tendría un 30% de que se resete esto y poder llegar a velocidad más 6 bien inmunidad a golpes críticos no lo tengo en ex bien pero si en 5 de 5 con esto no vamos a poder subir el ataque físico que no importa lo que importa es que con todos a una y este tablero bien por ejemplo hay 30% de recuperar pero ahorita les voy a explicar bien nos subimos el crítico como verán bien y también nos pudimos subir un poquitito de defensa física más 1 o sea esta tendría que resetearse varias veces para poder llegar hasta el más 6 de defensa física pero la idea es ganar antes de que eso ocurra bien siguiente Pokémon va a ser Sceptile que lo tenemos con inmunidad ataque especial abajo porque vamos a estar pegando con lluevehoja y esa habilidad pasiva es muy importante para que su ataque especial de ustedes no sea reducido bien lo tenemos en 5 de 5 el crítico no es necesario porque nos lo va a dar Samurot esto si es importante para poder colocarnos el ataque especial a tope y también el físico los dos te los va a subir a tope bien y el tablerito es este de aquí bien lo más importante es velocidad con impulsor ¿por qué? porque no utilizamos sol no utilizamos sol bien estas dos cosas yo las puse por rellenar pero son enfocadas en sol y aquí no hay ningún Pokémon que coloque sol si ustedes quieren pueden copiar el mismo tablero pero obviamente agregando un Pokémon que ponga sol ¿no? yo no lo utilizo siguiente es Celebi bien 7 con impulsor más 2 es una maestra bien lo único que va a hacer nuestro querido Celebi es poner el campo hierba y puro fitoimpulso no va a hacer nada más ¿correcto? ¿por qué? porque cada golpe de fitoimpulso es gratuito bien es gratuito si tenemos el campo de hierba y no solamente eso sino que también retrocedemos confundimos y atamos así que vamos a estar fastidiando a los tres enemigos en cuanto el tablero no tiene nada porque está a 1 de 5 por lo tanto tampoco está en X el único X es Sceptile bien bien empecemos subiéndonos de frente al ataque especial uy me equivoqué aquí vamos a ver si esto me va a costar me va a costar o no vamos a colocar aquí bajan la velocidad perfecto bien no llegamos al más 6 bien como verán solo más 4 ya vamos a dejarlo allí vamos a dejarlo allí para meternos ya metemos el compi ya ya no vamos a hacer nada aquí con este metemos el compi a ver el daño estamos con zona perdón con el campo hierba perfecto y ahora le pegamos al del medio y se acabó ahí está ¿ven? Sceptile es muy bueno hace muchísimo muchísimo daño ¿correcto? ¿sigue siendo el mejor planta del juego? no ya no es el mejor planta del juego pero como verán es un Pokémon que te va a dar mucho daño por si es que no tienes a los otros dos ¿quiénes son los otros dos? por si es que los tienes en las box uno el nombre no sé si exactamente es esto creo que es Saranera algo así se llama ¿bien? es un Shiny ¿correcto? y el otro es un Gorila no recuerdo el nombre ahorita la verdad pero esos dos son mejor ¿quién es el mejor planta del juego? es el Gorila el Gorila el Gorila de Plato es el mejor en cuanto para hacer daño ¿bien? así que sería el mejor reemplazo para Sceptile vamos al siguiente siguiente ronda nos dice proteja a tus compis para que el oponente no nos debilite cuando nosotros perdamos o el enemigo pierda se van a reducir a esta víctima ¿bien? y en la última ronda es cuanta mayor determinación tengas el efecto va a ser mayor eso que significa que deberíamos para la última ronda la 4 llevar algún equipo que se beneficie de la determinación es decir un soporte X ¿bien? porque te va a dar doble y más este efecto pues va a ser mayor ¿bien? en nuestro caso vamos a ir con veneno ¿bien? las reglas de aquí han cambiado totalmente porque para el veneno tiene que ser algo especial porque yo en veneno juego con Stal si ustedes quieren ir a la fuerza bruta si por ejemplo tienen a Nanagar que tiene la zona veneno encima tienen al pegador entonces no hay problema ¿bien? yo juego en Stal así que para el que quiera usar esta estrategia pues aquí la va a tener ¿bien? aquí les dejo los atributos que como les digo son muy diferentes a lo normal que hemos utilizado en los dos primeros que son full ofensivos ¿bien? ahí está y este va a ser el equipo ¿bien? es mitad viejo mitad nuevo ¿correcto? ¿por qué? porque el nuevo sería Poltigis ¿bien? yo poquito a poquito le he ido agarrando cariño a este Pokémon y creo que incluso le di X ¿sí? está en X ¿bien? aunque no aporta nada siendo X pero bueno porque en este caso cuando ustedes juegan Stal el compi y todas esas cosas no importan realmente ¿bien? porque lo que nosotros vamos a hacer es que se mueran solos no vamos a hacer un daño directo ¿bien? entonces Poltigis ¿por qué lo llevo? ¿por qué me gusta? bueno tiene inmunidad de golpes críticos aquí y si nos golpean nos curamos si hacemos un poquito de daño nos curamos ¿bien? tiene poción tiene aquí el tema no recuerdo si en el tablero lo tiene no, no lo tiene ¿correcto? pensé que podíamos curarnos pero no impresionar tenga mucho cuidado porque si alguien está envenenado pero encima lo retrocedes no se va a bajar la vida ¿bien? así que impresionar no lo vamos a utilizar creo yo ¿bien? nos subiremos un poquito de defensa especial con esto nos podemos conseguir X cosas poción por si acaso creo que no se puede ni resetear no se puede resetear porque ahora tengo uno de 5 pero bueno si lo quieren utilizar igual bien si no podemos utilizar por ejemplo al pato aunque no sé si el pato va a poder aguantar no va a aguantar el pato porque que yo recuerde el pato es debil al planta así que se lo van a reventar traigan a otro soporte bien tenemos a Sachiko y a Aria 2 ¿por qué? porque este Pokémon tiene este movimiento trampa venenosa así que nosotros vamos a envenenar con nuestro otro Pokémon el tercero y con este trampa venenosa vamos a ir bajando las estadísticas para que no nos hagan daño bien aparte no olvidar que cuando nos van a ir tocando con Poltigis nos van a ir golpeando pues nos vamos a ir curando en Aria bien no tiene nada aquí además ni siquiera recuerdo si le han puesto tablero o no pero ahí está y por último tenemos a Tangela bien esto no importa no le hagan caso bien lo que es lo bueno de Tangela que la pueden canjear es que tiene tóxico que venía gravemente tiene un 90% de precisión y tenemos acoso correcto son dos de las mecánicas para poder hacer daño indirecto bien y por aquí en su tablero tenemos apuro curativo que siempre viene bien y tiene ataduras dañinas para hacer un poquito más de daño extra bien después no hay nada más importante vamos al combate lo primero es que tenemos que envenenar gravemente bien perfecto ahí está envenenado vamos al siguiente vamos a subirnos las defensas ven ahí nos vamos curando trampa venenosa vamos por el siguiente nos vamos curando un poquito más vamos bajando estadísticas perfecto ahora vamos a atar vamos a meternos una poción por acá vamos a atar el siguiente perfecto vamos a meter acá una hora del té nos curamos ven o sea es realmente un poquito sencillo ¿no? vamos a atar al último perfecto muy bien ahí no vamos a hacer nada vamos a seguir bajando estadísticas no importa porque nosotros no vamos a atacar así que eso no importa vamos colocándonos aquí cositas perfecto vamos a ponernos una poción extra y pues vamos dando acoso vamos a ir repitiendo acoso ven ahí está vamos a ir bajando estadísticas bueno ya no ya no importa por acá vamos a fastidiar me retrocedió no importa se murió le bajamos más estadísticas te voy a decir que ya está atado creo que ya en este punto no hacemos nada bien ven van bajando bastante vida nosotros nosotros nos vamos curando ven ahí se van muriendo ven no hacen mucho daño porque ya le hemos bajado un montón las estadísticas y se van muriendo solitos nos curamos un poquito más y se murió bien si ustedes quieren hacerlo con pegadores también lo pueden hacer si ustedes lo quieren hacer fuera de tipo también lo pueden hacer bien ya son cuestión de gustos yo ya hace dos años encontré esta forma de ganar y siempre que piden veneno los veo así bien vamos al campeón cuarta ronda me equivoqué no era el contra el campeón pero disculpen bien cuarta ronda lo del tema de la determinación así que como les dije vamos a aprovecharnos con un soporte ex las reglas van a ser igualitas que hemos utilizado para el tipo planta que usamos con septal bien porque vamos a ir full fuerza bruta no vamos a bajar estadísticas no vamos a envenenar ni nada de esas cosas full fuerza bruta bien así que aquí la tienen ahí está bien y aquí está el equipo bien un equipo realmente que estoy haciendo como que de prueba bien porque normalmente no suelo llevar en equipos a lunatune sino que quiero hacer pruebas bien ahorita les voy a explicar por qué estoy traigando a lunatune bien primero blastoise como les decía un soporte ex en mi caso he escogido blastoise me va a subir la defensa física yo creo bien que estos tipos me pueden pegar en físico correcto creo yo bien aunque ahora que lo pienso el LH y todo eso probablemente sea especial pero bueno vamos a probar con esto bien nos vamos a subir la defensa física con blastoise nos vamos a poner en ex asegurando que cuando hagamos el compi se va a transformar en mega blastoise y cuando y cuando eso ocurra bien nos vamos a poner aguante a todo el equipo bien con esto nos vamos a colocar el crítico y la aceleración de barritas bien este equipo no tiene velocidad pero con esto de aceleración de barras nos va a ayudar blastoise bien en cuanto al tablero no tiene mucha importancia porque está en 1 de 5 pero eso sí muy importante tenerlo en ex bien siguiente groundown bien yo tengo 2 pokémons para tipo tierra uno sería groundown el otro sería garchomp bien el digamos que el más fácil de utilizar sería nidoking correcto así que si es que lo tienen mucho mejor bien ¿por qué? porque bueno groundown tiene un poquito de cositas con el sol correcto entonces yo no tengo ahorita todavía un pokémon que me pueda colocar bastante sol bien para el que tiene aho por ejemplo esto va a venir genial pero yo por ejemplo yo no lo tengo así que si ustedes lo tienen lo pueden utilizar de muy buena acompañante de groundown por ejemplo bien entonces tenemos con crítico impulsor lo tengo en ex si lo tengo en ex para que pegue en área pero él no va a ser el primer movimiento compi obviamente nos podemos colocar crítico y con esto como verán por aquí nos vamos a colocar el ataque físico el ataque especial aunque si lo usa por rayo solar lo que si nos vamos a reducir las defensas ostimosamente bien pero como verán dice aumenta el ataque y la precisión del usuario cuando está soldeado y este pokémon cuando entra en campo coloca solo así que eso está bien y bien y nos vamos a colocar el siguiente super eficaz al usuario cuando está soldeado así que también sería bueno utilizar esto antes de pegar el compi bien estén atentos a eso y después pues nada más está en uno de 5 el planero super pobre y el otro pokémon es Luratun ¿por qué? porque este hacer maestro se potencia con pokémons de joven bien y cabe la casualidad que Luratun es un pokémon de joven bien no solamente eso nos va a aumentar la defensa especial bien y nos va a aumentar el ataque físico así que con esto tendremos todo cubierto para mejorar a nuestro ground bien y con confusión es solamente una barrita y por aquí si mal no recuerdo también es una barra no son dos barras de hidropulso pero también para confundir bien así que con esto vamos lo primero como siempre bustearse bien bustearse por acá por acá bien vamos a hacer un directo perfecto van a pegar en físico al parecer está bien no importa y metemos aquí un filo del abismo perfecto se viene el primer compi perfecto nos van a querer envenenar al parecer nos envenenaron pero Blastos tiene una habilidad que te cura así que no va a haber problema en ese caso metemos el compi y nos metemos un poquito más de defensa bien y ahora sí full filo del abismo correcto full filo del abismo más aceleración de barritas perfecto perfecto y creo que aquí lo acabamos y se acabó bien pueden ahorrar como les digo esas barritas bien para full full enfocarlas en nuestro querido ground ahora he notado una gran diferencia utilizando a alguien de joven y no utilizando a alguien de joven así que si van si tienen alguna y quieren un poquito mejorarlo yo sí les recomendaría poner a lunatum porque realmente sí se siente tener a un compañero de joven y traten de hacer eso siempre cuando tengan maestros bien si tienen maestros de calos intenten que todo el equipo o al menos uno más sea de calos si tienen maestros de canto lo mismo correcto porque si se siente vamos ahora sí contra el campeón nos toca lance dragón debería ser sencillo nos dice que aproveche la razón de daño físico para mitigar a los oponentes con ataque alto es decir en teoría en ataque especial yo voy a utilizar la última bien que es aquí cuanto mayor sea la determinación o no no voy a utilizar esto correcto en la edad de defensa especial bien porque yo voy a pegar en especial ahora atentos con algo bueno las reglas se van a mantener así si vamos a ir a la full full fuerza bruta en lo que hemos utilizado en planta y en tierra y este va a ser el equipo pero hay algo que no sé si va a ser un problema o no bien lo cual va a ser esto que nos dice que tengamos cuidado porque reduce el daño especial y que bloquea críticos así que creo que lo mejor sería ganar lo más pronto posible bien ahora necesitamos un Pokémon viendo los tipos bien aquí van a dar cuenta agua dragón veneno yo creo que van a pegar en especial entonces tienen que traer un Pokémon que les suba las defensas especiales en mi caso Togepi me sube todo así que está bien correcto si pueden por ejemplo yo podría aquí colocar a mi Lucario bien que te sube todo pero pues quiero variar y estoy utilizando aquí a Togepi bien que aparte me da crítico bien opción lo tengo en X aunque ya saben que cuando uno juega con Sigarde el primer compi tiene que ser para Sigarde para que obtenga la forma completa al 100% bien y haga mucho más daño ya el segundo compi puede ser lo que tú quieras bien inmunidad da golpes críticos y si lo voy a utilizar el mismo equipo que yo tengan en cuenta de que yo le he colocado que no le puedan bajar ninguna de las defensas esto no importa y que le he colocado el tema de las pociones bien 30% de recuperar y también un 30% de que esto se spamee esto si es muy importante bien por eso es que ya no le doy el 3 de 5 realmente no le suma tanto esto si y esto lo obtienes el receteo de esto lo obtienes en 2 de 5 bien siguiente Pokémon como les mencionaba Sigarde crítico impulsor más 2 uno de los mejores Pokémon en cuanto a daño del juego tenemos 1000 temblores para aplicar el relevo imposible y después el núcleo castigo bien aquí este tema el relevo imposible compi impulsor así que por eso es primero esto para después meter el compi y hacemos bastante bastante daño bien al tablero no importa ok lo que si es que está en next para que le peguen área a todo el equipo a todos los enemigos y después Dialga que es el único Pokémon en todo el juego que tiene la zona dragón crítico impulsor más 2 acá está la zona dragón en nuestra next porque realmente no es un pegador podrían utilizarlo de pegador porque hace bastante daño pero yo no lo utilizo de esa forma bien utilizaremos lo bueno de este Pokémon es esto de acá leenlo entonces ¿qué significa esto? que utilizamos esto y tenemos esto gratis después usamos esto esto gratis usamos esto esto gratis entonces no gastamos barritas es un Pokémon muy pero muy bueno en cuanto en ese sentido bien así que vamos a ver qué tan fácil será bien como ya saben primero estadísticas bien acá por aquí por acá ahora empezamos mil temblores full full defensas ahí va a valer gratuito perfecto ahora sí vamos con el núcleo castigo perfecto vamos con un directo vamos a colocar ya la zona dragón y se nos viene el compi vamos a aplicar otro para tenerlo full no importa eso no importa tenemos más 4 en el caso de él vamos a meternos una poción y aquí viene el primer compi vamos a ver si reventamos todo de un solo compi o no pero yo creo que los laterales sí se van ya nos bajamos a un lateral perfecto perfecto ahí damos un metrónomo y no importa como verán el daño es masivo correcto el daño es masivo ok ahora otra cosita más yo con Togepi me aseguré el crítico porque cuando traten de llevar aquí si van a utilizar a Sigarde traten de que el soporte que van a colocar también les dé crítico no solamente defensas sino el crítico para no estar perdiendo tiempo con Sigarde y que solamente Sigarde se centren hacer daño nada más bien ese es mi consejo vamos a ver ahorita variantes de equipos otros pokémons interesantes ya saben que cada mes el rooster de pokémons pues se extiende bien vamos a ver que otras opciones tenemos ya les mencioné algunas durante el video vamos a ver aquí un poquito liga cumplida por ejemplo la ronda número 1 pueden seguir utilizando el equipo roca que yo utilizaba antes bien también si ustedes tienen al doble diance perfectísimo mejor creo yo si por ejemplo tienen aerodáctil aerodáctil de forma básica es mucho mejor que el lycan rock lycan rock es lo único que es bueno y por eso es que yo lo utilizo es que tiene el mejor compi bien tiene el compi que más daño hace en el tipo roca correcto entonces tengan eso en cuenta es por eso que yo la traigo bien si yo tuviera por ejemplo como les digo ultra diance o si tuviera aerodáctil entonces si lo cambiaría pero no tengo ninguna de esas variantes entonces yo he tratado de acomodar al lycan rock junto con la nueva zona roca porque me parecía interesante y no me ha fallado ya vieron el resultado realmente hacen un muy buen combo no se siente la pérdida de la tormenta arena bien no se siente en cuanto a soporte pueden colocar a quien a ustedes les dé la gana bien y pues yo si o si les digo que traten de tener las zonas rocas porque realmente es un gran valor para el equipo bien si no lo tienen no importa traigan un tormenta arena y se acabó bien ronda número 2 les mencionaba quienes están por encima del septal que yo utilizo si tienen alguna de esas dos variantes no deberían tener problemas si no tienen a nadie y tienen por ejemplo al Eevee de planta que no recuerdo ahorita el nombre bien ese Pokémon es muy pero muy bueno pero necesitas que esté 3 de 5 bien si no no te va a funcionar pero creo que se llama Lifion Lifion 3 de 5 funciona muy bien si tienes a Celebi siempre lo vas a traer o sea yo desde que lo obtuve siempre lo he puesto en el equipo y siempre ha sido el tipo planta bastante sencillo gracias a Celebi bien el tema del retroceso el de poner campo yerma el que el movimiento sea gratuito realmente es una barbaridad de Pokémon en cuanto al soporte puedes poner lo que te dé la gana como vieron yo puse aquí un ofensivo y no pasó nada bien en la ronda número 3 ya les expliqué bastante accesible a esta que si es la única de Summon porque esta es gratuita esta es gratuita la única de Summon pues pueden cambiar por cualquier Pokémon que le sobre pociones para ir curándose y ya está bien no es muy complicado realmente el veneno el veneno es uno de los tipos más fáciles del juego por no decirlo es más fácil la cuarta ronda bueno yo sé que no todos tienen a Kyogre pero como les mencionaba pueden hacerlo con Garchon pero eso sí necesitarían a un compañero que coloque Tormenta Arena porque con Tormenta Arena es una cosa y sin Tormenta Arena es otra cosa bien otro sería Nidoking lo mejor sería tener a Nidoking yo no lo tengo es más si lo tuviera no sé si lo usaría no lo usaría realmente me he quedado muy contento el día de hoy con lo que ha ofrecido hoy día este Pokémon ni siquiera lo tengo 3 de 5 yo ustedes saben que la mayoría de mis porque son 1 de 5 porque hago que funcionen bien de esa forma entonces no necesito gastar más recursos pero si lo tuviera 3 de 5 hubiera sido el combate mucho más sencillo bien ya habrán visto les recomiendo mucho siempre colocar si tienen un maestro colocar a alguien que les potencie bien y pues un soporte cualquiera yo coloque a Blasto y si ha funcionado pueden colocar cualquier otro soporte obviamente que tiene que complementar pues no allí a su Pokémon pegadora en mi caso ha sido Granda en la quinta ronda bueno no son los únicos dos dragones si es que los tienen chévere si no pues tenemos a ver tenemos a Hydreigon creo que se llama así Hydreigon el de las 3 cabezas creo que se llama así lo tenemos a él tenemos también por ejemplo tienes a Palkia que es gratuito que es muy pero muy bueno tienes a Eternatus bien tienes incluso a Dragonite si es que eres un poquito más viejito bien entonces hay bastantes opciones en cuanto al dragón tienes creo que tienes Rayquaza incluso el Rayquaza Shiny también funciona en dragón obviamente no es la mejor opción en dragón pero también lo podrías utilizar bien en cuanto a la zona dragón el único Pokémon lastimosamente que lo pones de alga así que si es que lo tienes felicidades si no lo tienes pues bueno pues utilizas el tema de los soportes ex que como les digo son muy son muy importantes tener soportes ex bien no siempre vas a ser beneficiado del soporte ex porque a veces hay combates donde no lo necesitas por ejemplo aquí en mi Poltigish no lo necesité pero por ejemplo con Blasto sí con Togepin no lo necesité aquí no lo necesité aquí tampoco lo necesité entonces hay momentos en los que sí vas a necesitarlo y momentos en los que no pero siempre es bueno tener variedad así que eso es todo muchachos por la liga nos estaremos viendo en la próxima semana bien para los que buscan las novedades si es que obtuve o no obtuve a Reginald bueno en lo que desde el video hasta el día de hoy pude juntar 3000 más le lancé bien este es el nuevo Pokémon ya hemos hablado de ella en el otro video ya sabes lo que opino de ella y en cuanto a Reginald acá está le lancé una vez más le lancé un Ulti más no me ha tocado así que dentro de poquito como verán aquí ya puede lanzar otro Ulti más bien y bueno pues cada vez más cerca del Pity no olvidarle que estos banners se van el 6 de febrero tanto él como para mí ojito prioridad Lunala obviamente yo ya la tengo entonces por eso no me aloco pero Lunala es la mejor después sería N y último este Rayquaza que como les digo tiene Comete Dragón así que les va a venir muy bien bien no olviden de que este Pokémon no se les reducen las características correcto así que podrían utilizarlo obviamente no con el compi porque obviamente el compi es volador pero sí con los ataques básicos bien así que sin más me despiso espero que el video les sirva bien así que deje espero ahí sus comentarios un like y no olvidar que siempre se pueden unir al Discord para conversar más del juego así que sin más hasta la próxima chau chau